La bella actriz colombiana Ximena Duque ha demostrado que es una mamá 10 por eso cuando de la salud de su bebita Luna Adkin se trata está dispuesta a tomar las medidas que sean necesarias. A través de sus populares redes sociales, la madre de dos ha revelado que por estos días se encuentra combatiendo una gripe y para evitar que los miembros de su familia se contagien, tomó la decisión de usar un tapabocas cuando se encuentra cerca de ellos. Aquí todavía sintiéndome súper mal, sigo con remedios caseros y Lunita súper pegada a la mamá, así que me toca tener este tapabocas todo el tiempo, dijo en un vídeo publicado en el story de su cuenta de Instagram. Con una gripa terrible pero lista para ver sin senos si hay paraíso, escribió la querida actriz junto a un clip adicional. Su chiquitina se convirtió así en la mejor compañía para ver el esperado estreno de la exitosa serie de Telemundo. Suscríbete a nuestro boletín La Pequeña, que nació el pasado 15 de enero luego de 39 horas de parto, cumplirá su quinto mes de vida en los próximos días y la estrella de la telenovela Dueños del Paraíso prepara una celebración que incluye una sorpresa para sus seguidores. Así lo reveló la actriz, quien no dio pie a que la gripe la detuviera para realizar una tierna sesión fotográfica de su nena, Luna se ha transformado en la protagonista indiscutible en la vida. De la actriz y para darse cuenta de esto tan solo hace falta darle un repaso a sus redes, en la que su pequeña brilla con luz propia en cada fotito y vídeo que aparece.